Oh, voy a escuchar algo de música, veamos que hay en el radio Oh, oh, muy de videojuego ¿Qué esto es? ¿Qué es esto? ¿Es una película o qué? Ándale, que arabesco, órale, órale, oh, oh Voy de allá del oriente medio, órale Voy de suspenso, órale, película de terror Qué miedito Órale, órale, qué padre, está así como que acá, muy acá, órale, qué chido, órale Para bailar bien chido, órale, bien a gusto Órale, órale, está bien acá, bien padre, para bailar acá, bien cool, o sea, órale, órale Órale, así música como para pensar, órale, que está guay, está bastante guay, órale A ver qué hay, qué más hay acá Órale, ese está así como para ir caminando, o sea, así bien chévere, bien chévere, órale Órale, órale Uy, qué miedito, ay, 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 me chuta Órale, de payaso, no es como para el circo esa, ¿verdad? Órale, bien brasileira, órale, el vestillo de nacimiento Bueno ya, escuchando todas estas opciones en la radio, creo que ya he tomado una decisión Y creo que mejor voy a ver algo en el YouTube Muchas gracias por ver este video, apuesto a que a ti te ha gustado tanto como a mí Y hasta el próximo